También que pasaron por ahí acompañando a París con mucho cariño, vamos a continuar, me parece por ahí, Susy por ahí, quien señala todo lo que resta es vaina y nos indica si tiene algo por ahí en su programa extra, estamos totalmente a su nombre. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, le acata con chinchin el gallo sube, echa su polvorete, le acata con chinchin el César Pude, quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, le acata con chinchin el gallo sube. Echa su polvorete, le acata con chinchin el César Pude, ya verás maloma que no hay gallo, que a ti te coma, que no hay gallo, que a ti te coma. Echa su polvorete, le acata con chinchin el César Pude, que a ti te coma. Le acata con chinchin el gallo sube, echa su polvorete, le acata con chinchin el César Pude. Le acata con chinchin el César Pude, le acata con chinchin el César Pude, le acata con chinchin el César Pude, ya verás maloma que no hay gallo, que a ti te coma, que a ti te coma, que no hay gallo, que a ti te coma. Ya verás maloma que no hay gallo, que a ti te coma, que a ti te coma. Le acata con chinchin el César Pude, le acata con chinchin el César Pude, le acata con chinchin el César Pude. Le acata con chinchin el César Pude, le acata con chinchin el César Pude. Le acata con chinchin el César Pude.